NPL RD Network presenta Pelota en las redes David Ortiz y Pedro Martínez lanzarán la primera bola en serie de RD. La primera parada de la gira mundial MLB 2024 será en la República Dominicana el 9 y 10 de marzo, cuando los Medias Rojas se midan a los Rays de Tampa en dos encuentros de pretemporada en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo. Los aficionados presentes en los encuentros serán parte de festividades con los nombres más destacados del país participando en actividades antes y después del compromiso. Para el juego 1 el sábado, el cantante y compositor nominado al premio Grammy, Manny Cruz, interpretará el himno nacional dominicano y el domingo, el cantante de bachata, Zacarías Ferreira, será el intérprete del himno. Por su parte, la coral mista domínico-americana, el internacionalmente reconocido coro con base en Santo Domingo, cantará el himno nacional estadounidense en el Estadio antes de ambos choques. Pedro Martínez y David Ortiz, dos leyendas dominicanas y miembros del Salón de la Fama de Cooperstown, harán los primeros lanzamientos ceremoniales antes del juego 1 el sábado, mientras que el artista el alfa lo hará en el juego 2. La serie es una emocionante oportunidad de destacar el talento que juega en MLB y darle un espectáculo a una afición que ya cuenta con una gran cultura beisbolera. Las estrellas de los patirrojos como Rafael de Bers y Brian Bello, más las de los Rays como Yandy Díaz, José Ciri y Randy Arosarena tendrán la oportunidad de estar sobre el terreno ante unos apasionados fanáticos de la República Dominicana. Este país es hogar de una variedad de programas de educación y desarrollo deportivo por medio de las academias de MLB en la República Dominicana. Esta serie continuará rindiéndole homenaje a los peloteros que han sido parte de esas academias y celebrará el profundo impacto que los jugadores quisqueyanos han causado por todo el béisbol. Produce Gadejo Media NPLRD Network presentó Pelota en las redes NPLRD Network La plataforma de proyección y manejo de los nuevos prospectos y futuras estrellas del béisbol. Suscríbete a nuestro canal de YouTube NPLRD Network Off Síguenos en todas las redes sociales NPLRD Network Off